Ahora te voy a desmarrar Adelante de mí Y nada más claro Y ahora te voy a desmarrar Y aquí con tú que ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como tú te cuide Por eso concuerdo que estás aquí Pero pasado tiempo y yo también te amé Si no supiste amar Ahora te voy a desmarrar Adelante de mí Y nada más claro Y ahora te voy a desmarrar Ya tengo lo que ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como tú te cuide Y por eso me lo...